El prejuicio El prejuicio Y ese momento es en el único en que nos tenemos que ocupar Preocupar de que solo importe ese momento No será fácil como es de suponer Presuponer que lo será sería como no tener memoria Sería no recordar que un impacto casual fue el inicio de esta historia Pues la prehistoria se inició tras un impacto Y gracias a ese impacto sé que estamos destinados Pre-destinados a no parar de chocarnos A que nuestros cuerpos atraigan la forma de poderse ver Y pre-ver nuestro encuentro es lo que hago una y otra y otra vez Para cuando al fin aparezcas y amarte Sin necesidad de móvil ni de fijo Pues el pre-fijo que marcaré será sencillamente acercarme Necesitaré perfeccionar mi dicción Pues mi pre-dicción es que directamente voy a hablarte y decirte El tsunami que llevo dentro arrasará con todo dique Pre-dique Dios lo que pre-dique Seré tu Moisés abriendo mares imposibles Y tú serás la ola que me romperá sin previo aviso Pues tu pre-aviso será cerrarme la boca con un beso Y saborearemos que lo mejor aún está por venir Pre-venir lo que vendrá será curarnos Retozaremos entre besos, pasiones, caricias y coces Pre-coces seremos en todos esos roces Y me susurrarás Para no mirar atrás Pon en mis ojos una cinta Pre-cinta Todo lo que no huele a este instante Y en eso te juro que jamás voy a ceder Pre-ceder Al no mirar ni al mañana ni al ayer Porque esa es y será siempre nuestra esencia La presencia total en el ahora Será lo que hará que haya un después O al menos esa es mi visión Mi pre-visión Antes de que todo suceda Y antes de que quizás Nosotros también Tengamos otra relación socialmente concebida Pre-concebida Por la multitud de almas domesticadas Que nos rodean cada día Antes de que olvidemos Que alejarnos del vértigo ajeno Fue nuestro acuerdo El pre-acuerdo que firmamos Con ese primer beso Antes de que De que olvidemos que lo que nos une Jamás será visible Pues lo pre-visible Nos marchita lentamente Antes de todo eso Huye tú del pánico Y simplemente siente Pre-siente Que nuestro abismo No se puede controlar Pues la vida traerá golpes Que jamás podremos parar Y pre-parar El que no duela Sería igual que abandonar Así que antes de que todo eso suceda Incluso antes aún de que aparezcas Escribí este texto Este pre-texto Para decirte Que en nuestra historia Una sola cosa va a ir a misa La pre-misa De que aunque pre-sintamos el futuro Sintamos el presente Pues repito El pre-texto De un texto Es saber Que hemos escrito De un texto Exacto Qu Paso Del texto De un texto